Hemos cumplido una máxima, salud para todos en todos los territorios. En materia de educación, quiero informarles que ya en el presente año escolar, hemos recuperado en su totalidad las tasas de matriculación de alumnos previa a la pandemia. Un total de 320 mil estudiantes de los niveles inicial, primaria y secundaria que han regresado a la escuela y hoy tenemos una matrícula total de 2 millones y medio de estudiantes, de los cuales 2 millones 70 mil estudian en centros públicos. En nuestro gobierno se han adicionado 121 nuevos planteles escolares, de los cuales 89 se entregaron el año pasado. Esas edificaciones suman 1,876 nuevas aulas que permiten atender de manera digna y segura un total de 65 mil estudiantes en jornada escolar extendida. Estos nuevos centros han demandado una inversión mayor de 10 mil millones de pesos. A través del programa de mantenimiento de la infraestructura escolar, en los últimos tres años se han remozado 6 mil 473 planteles públicos, con una inversión de más de 11 mil 867 millones de pesos. El 60% de los planteles y del monto invertido corresponde al pasado año 2023. Hemos puesto esencial atención a la creación de infraestructura para proveer educación inicial, que es aquella que atiende a los niños de 3 a 5 años. Es una de las políticas sociales de mayor impacto en el combate a la pobreza y la desigualdad social. A la llegada de nuestro gobierno, la tasa de cobertura bruta para este nivel era de sólo 35.67. Tres años después, esa tasa casi la hemos duplicado. En el año escolar 2022-2023, subió a 63.66 con la incorporación de 30 mil 702 nuevos infantes de las familias más humildes de nuestro país. Además, se encuentran en proceso un total de 1.689 nuevas aulas de educación inicial para este año 2024, con una inversión de más de 7 mil 400 millones de pesos que permitirán atender a más de 34 mil niños. Asimismo, se encuentran en proceso de construcción y terminación 25 nuevos politécnicos que permitirán ampliar la oferta de educación técnico-profesional y las posibilidades laborales de nuestros jóvenes. Los programas de bienestar estudiantil se consideran coadyuvante a la mejora de los aprendizajes. Varios son los que ejecuta el sistema educativo desde hace décadas y a los cuales hemos adicionado otros que consideramos de gran impacto, como son el programa de transporte TRAE, transporte escolar. Y aquí tenemos a varias madres que utilizan y sus hijos el transporte escolar en los diferentes municipios y provincias que lo hemos instalado. Proveer servicios de transporte a los estudiantes es contribuir con la mejora de su asistencia y puntualidad a su centro educativo. Al finalizar el año 2023, un total de 425 autobuses habían entrado en operación. Hoy podemos decir que los territorios del Gran Santo Domingo, Alto Mayor, San Cristóbal y Monteplata, ya están cubiertos por este servicio. Desde y hacia las escuelas, cerca de un millón de estudiantes han utilizado las diferentes rutas. Este servicio ya ha significado para las familias un ahorro aproximado en su presupuesto de 900 millones de pesos. El sistema de transporte escolar TRAE ha sido planificado y programado para funcionar en todo el territorio nacional con el diseño de 582 corredores escolares que comprenden unos 7.780 kilómetros de recorrido utilizando 1.700 autobuses. Este programa ha disminuido significativamente los accidentes de nuestras niñas, niñas y jóvenes, así como también el ausentismo escolar. Nuestro país cuenta también con un plan de estudio actualizado y en coherencia con el modelo educativo basado en competencias. El año pasado se aprobó la adecuación curricular que se considera un hito importante, puesto que es el documento que indica lo que nuestros maestros deben hacer para que sus alumnos alcancen más y mejores aprendizajes. Sin libros de texto, la educación no puede ser de calidad y hasta ahora los libros no se estaban entregando a tiempo. Por ello creamos el programa Libro Abierto, un equipo de especialistas de nuestras universidades y academias de ciencias que han elaborado 90 textos que ahora son propiedad del pueblo dominicano y que cumplen con la adecuación curricular y los estándares de calidad editorial. Hoy podemos decir que todos los estudiantes ya cuentan con los libros impresos y también pueden ser descargados en forma digital. Desde noviembre del 2023 ya se han entregado 8.5 millones de libros en formato impreso y cerca de 250 mil se han descargado del portal web. Los libros digitales también cuentan con inteligencia artificial. La enseñanza del inglés como segunda lengua en los centros educativos es otro de los programas que estamos impulsando desde nuestras escuelas. La meta es que 85 mil estudiantes al concluir la educación secundaria puedan comunicarse en ese idioma. Se inició en el año 2023 y contempla además reforzar las competencias de 2 mil docentes de inglés. Todo lo que estamos haciendo en materia educativa tiene un propósito fundamental y es que nuestros estudiantes alcancen más y mejores aprendizajes. El informe PISA correspondiente al año 2022 nos posiciona como el de mejor desempeño histórico en todas las áreas evaluadas. Si bien no estamos conformes con los resultados alcanzados hasta esa edición nos alienta a seguir trabajando duro junto a los docentes, a los directores de centros y a las familias y mirar al futuro educativo con optimismo partiendo del hecho de que de los 81 países participantes en la edición del 2022 solo 11 mostraron mejoría en sus resultados de los cuales solo dos pertenecen a América Latina siendo la República Dominicana uno de ellos. Los resultados evidenciados por nuestros estudiantes en las últimas pruebas PISA indican que el tan ansiado cambio en la educación por fin ha comenzado. Con la pandemia aprendimos que debíamos innovar y lo hicimos también en educación. Así fuimos el ejemplo al aplicar soluciones creativas para mantener el derecho a la educación intacto aún sin la asistencia física y diaria a los centros educativos y así creamos el programa Educación a Distancia. Aprendimos con esto que innovar en los procesos educativos es la clave para que con los mismos recursos, currículos, docentes e iguales espacios educativos los estudiantes rindan más y mejor. Y en esa misma dirección venimos consolidando una revolución silenciosa, un secreto mejor guardado dado que en la órbita de la educación técnico-profesional liderada por el Infotep durante nuestro gobierno se ha procesado una profunda transformación de la matriz de saberes y competencias técnicas en estrecha relación con los requerimientos del mercado de trabajo y las exigencias globales de talento. Y en este punto debemos destacar hoy, como lo he dicho en varias ocasiones, que vive una impresionante expansión la educación superior pues estamos dando un impulso sin precedentes hacia el acceso de todos los jóvenes del país con equidad y hacia la excelencia académica. Conscientes de que la educación es clave y determinante para que la nación pueda alcanzar el desarrollo social y económico que merece, hemos propiciado un crecimiento exponencial en el número de instituciones de educación superior, públicas y privadas, con atención especial en la calidad, pues se trata de una política educativa mediante la cual se le ofrecen más oportunidades para el aprendizaje y la especialización de la juventud. Lo que parecía imposible lo vamos a lograr en los próximos años, que haya un centro universitario, preferiblemente de la UAS, a menos de 40 kilómetros de donde viven los jóvenes en todo el país, para que todos, todos los jóvenes tengan la oportunidad de tener una educación universitaria de calidad. Están concluidos o terminarán en los próximos meses los centros y subcentros de la universidad más antigua del Nuevo Mundo, en San Cristóbal, Baní, Azua y Neiva, y en el Cibao, los de La Vega, Jarabacoa, Cotuí, Santiago Rodríguez. En el este hemos puesto en marcha los de Yamasá y Monteplata, y Atomayor estará listo en mayo. En la provincia de Santo Domingo inauguramos las instalaciones para la docencia de la UAS en Villamella, Santo Domingo Oeste, y en las próximas semanas llevaremos la UAS a Moca, en la provincia de Espallada. Y también, como ya hemos mencionado, inauguramos la extensión de la Universidad ISE en Boechío, San Juan de la Maguana, la Universidad Católica Tecnológica de Barahona en Pedernales, y el Instituto Politécnico Loyola en Monte Grande. También la Universidad Católica del Este será también llevada a Miches con el apoyo del gobierno. Es un objetivo de este gobierno llegar a cada rincón del país con oportunidades, con formación y con igualdad. Además de la educación, hemos dedicado esfuerzos a la promoción de la cultura, sabiendo que esta es la mejor forma de estimular la creatividad, fomentar el pensamiento crítico y fortalecer la capacidad de reflexión y análisis de las personas. Como parte de un plan de rescate y habilitación de la infraestructura cultural, en el año 2023 se ha continuado con las diferentes obras de restauración y remozamiento de espacios y oficinas culturales, con inversiones que ascienden a más de 110 millones de pesos, destinados a ocho intervenciones culturales que se encuentran en ejecución. Hemos llevado a cabo intervenciones en las escuelas de Bellas Artes en Santiago y Puerto Plata, que se entregarán en menos de dos meses, con una inversión superior a los 67 millones de pesos entre ambas. Y a esto debemos sumar algo muy importante en nuestra apuesta por fomentar una sociedad abierta, con pensamiento crítico, plural y formada. Hemos transformado el canal estatal Radio Televisión Dominicana en una genuina televisión pública a favor del país y del pueblo, alejándonos de intereses particulares de los gobiernos de turno. Una televisión abierta a las ideas democráticas, separándonos de sesios partidarios y representando dignamente un solo color, el que representa a todos los dominicanos y dominicanas. La nueva televisión pública cuenta con la más avanzada tecnología y ha desarrollado la capacidad de producir sus propios contenidos como la primera serie animada de la historia de la televisión dominicana, invirtiendo en la capacitación de sus recursos humanos, convirtiéndolo en un concepto innovador marca país, cuyo papel fundamental es la preservación de nuestra identidad y los valores que la conforman mediante la difusión de contenidos educativos, culturales e históricos. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.